Mejor así, uno se cansa de esperar. Voy para allá, don Porfirio. ¿Pasa algo? No me abrigué bastante. Aquí no va a pasar nada. Y de todos modos, Irala, que es un tigre, me va a cuidar. ¿No es cierto, Irala? En el depósito, los del café se van a juntar con el camión. Herrera, me entendiste bien, ¿no? Los esperás en el depósito. Al café no vas. Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerto. Está bien, Irala. Te ve también el mío. Paso la pasión. Mejor así. Gracias por ver el video. 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 Gracias.